irregular la verdad este creo que es o sea no sé si no que llegaron lejos porque creo que pudieron haber clasificado directo o sea tenían todo para pero creo que se hizo como el tema usted o sea sacaron lo mejor considerando que cambiaron de técnico que jugadores nuevos que no se adaptaban lesiones entonces considero que fue irregular pudo haber sido mejor se pudo haber pasado directo creo que es lo único como el pero que le pongo pero también considero que fue como muy resiliente o sea a pesar de muchas adversidades el poder estar en el repechaje pues la verdad es algo que o sea que a lo mínimo que se aspiraba vaya